Mi nombre es Nelson Augusto de Ávila Padilla, soy el director de la emisora comunitaria Villa Garzón Estéreo, soy radialista, hacemos radio hace muchos años, nos encontramos ubicados en el municipio de Villa Garzón, estamos ubicados en los 88.3 FM en el dial de nuestra radio, nuestra frecuencia es HWK40, otorgada por el MINTIC, entonces nosotros también nos sentimos agradecidos con el Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones por brindarnos ese apoyo, ahorita mismo acabamos de recibir por parte del Ministerio la condonación de unas deudas que nos asfixian de verdad por el tema de la pandemia, este año no ha sido el mejor y a buena hora MINTIC condona eso, es un elogio que le hace también las capacitaciones que nos brindan, o sea, se siente el apoyo del gobierno a través del Ministerio para nosotros en estas regiones apartadas que somos de verdad unos luchadores, trabajamos con las comunidades, pero de pronto no se nos había tenido en cuenta, pero ahora sí se ve la mano del gobierno a través del Ministerio con el apoyo a las emisoras comunitarias. Muchas comunidades se sienten alejadas porque no les llegan medios como el internet, todo eso, pero allá llegamos nosotros con nuestra sonda sonora, gracias a ese apoyo que recibimos del MINTIC.